Hola a todos, yo soy Juan de Easy Spanish y hoy estoy en Carataro, México y hoy voy a hablar con las personas de emociones enojo, felicidad, tristeza el tema de este episodio ha sido elegido por los miembros de Easy Spanish en Patreon si ustedes quieren elegir los temas de los siguientes episodios entonces únanse a la comunidad en Patreon de Easy Spanish al final de este video les voy a decir cómo vamos a hablar con la gente yo soy del Distrito Federal, nací allá, viví 10 años aproximadamente y aquí 17 años en Querétaro ok, y cuéntanos qué emociones has vivido el día de hoy hoy, bueno ha sido un día tranquilo, la verdad muy pacífico la verdad soy muy tranquilo, digo, ah quizá un poco desesperado me quedé a ver con alguien y no llegó 20 minutos, me fui pues de todo un poco, sé como muy existencial primero que nada he estado feliz, pero por lo tanto preocupado como que han sido las dos emociones más furia, este, emoción, qué emoción, la más grande del mundo yo creo una aventura nueva y dolor un poco ok, y qué cosas han provocado esas emociones, si puedes decir ah, ya sabes, típico de la de un chico, que se desenamora, así, así ok, cuéntanos qué emociones has vivido el día de hoy hoy, muy feliz porque vi a mi mejor amiga y ya tiene mucho tiempo que no la he visto ah, perfecto, solamente has vivido esa emoción eh, prisa, también, porque se me hizo tarde para venir con ella y entonces, pues por eso como estrés y desesperación estrés, sí, también, hambre, también, pero eso no es un sentimiento ajá, por eso decía, estoy tratando de traducirlos ok enojo, a lo mejor si te pones de malas cuando no comes ajá, sí, enojo el día de hoy, pues, felicidad, me encontré con una amiga que hace mucho tiempo que no veía estaba viviendo en otro lado y estoy muy contenta de verla de nuevo ah, súper sí eh, solo felicidad eh, pues sí, a lo mejor y como estrés un poco a lo mejor por el trabajo, pero nada más pues varias, nerviosismo más que nada ¿por qué? ah, bueno, pues me tocó de este, a leer la entrevista a trabajo, contrataciones, entonces fue un día algo pesado ¿qué más? y, pues más que nada fue, pues, igual alegría y nerviosismo más que nada, serían de las emociones que damos el día de hoy dinos, ¿qué cosas te hacen feliz? feliz eh, pues soy modelo y para esto, pues, lo que me hace feliz es ir a algunas sesiones de fotos es lo que me apasiona ok ¿qué más? mmm, feliz ah, pues la primera, que no hubiera guerras mundiales ah, todos los males de la tierra que pudiesen ser como cancelados por alguna forma eh, yo lo llamo a todo eso la solución, la utopificación es lo que me hace feliz ¿qué cosas te hacen feliz? me hace muy feliz cantar super ¿y otra cosa? este, estar con mi hermana pues como cumplir mis metas, cumplir mis sueños y lograr lo que quiero salir con amigos para decir un rato de los problemas familiares, como te comenté ok ¿qué otras cosas te hacen feliz en general? eh, bueno, yo practico mucho deporte, me gusta mucho andar en bicicleta eso, pues, hace que sea muy feliz ok el estar con mis amigos o con mi familia también me causa felicidad el pasear aquí en el centro disfrutar mucho con la familia y amigos eh, así como salir a caminar, correr, estar aquí en el parque ¿y qué cosas te ponen triste? triste, la ausencia de todo eso como quien dice, si Dios es perfecto, la ausencia de todo eso ok ok, muy profundo ¿qué me pone triste? bueno como que lo recuerdos ok sí, todo lo recuerdo malos ¿triste o melancólico? pues de las dos formas, o sea, son pedos extensores cañones que están ahí ok traumándote del diario ok ¿qué cosas te ponen triste? el no cumplirlas, la flojera, la... no sé, el no tener la actitud para hacer las cosas me pone muy triste cuando no me contestan los mensajes pero yo tampoco los contesto muy seguido ¿cuándo te dejan en visto? cuando me dejan en visto y quería que me contestaran, me pone muy triste y también enojada, eso también lo puedes agregar a enojada triste, pues a veces cuando discuto con mi familia o cuando veo, o sea, no sé, igual que te comentaba que estaba pasando aquí en el centro pues cuando ves a niños o gente muy pobre pues también como que es un sentimiento de tristeza o nostalgia ah, pues... ay, ¿puedo hablar así? sí porque yo fui vegetariana entonces me pone muy triste ver como... como matan a los animalitos para comernos día a día y luego hay gente que... que le gusta así como que... que se enoja porque maltratan a los perros o a los gatos cuando los cerdillitos y las vacas y eso sufren exactamente lo mismo o hasta peor entonces eso se me hace un poco hipócrita y me hace enojar y me pone triste van vinculadas sí, 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 van vinculadas bueno momentos de los que pasan durante el día también podría ser, o sea, alguna pérdida de amigos, familiares ok, ¿de pérdida de relaciones? podría ser, bueno, podría ser de relaciones familiares relaciones, este, sentimentales también ¿y qué cosas te hacen enojar? a los hombres, definitivamente ¿por qué? a los hombres, porque son un caos Dios mío, por favor, porque no es un instructivo ¿qué me hace enojar? que no me sean sinceros que... o sea, desde el principio me comenten una cosa y tú te des cuenta de que no era cierto, después de todo ¿las mentiras? sí a mí me hace enojar no tomar café, por ejemplo en el día ¿te hace enojar no tomar café? me pone de malas ¿si supieras, por ejemplo, que el café es una bebida súper oscura y te hace daño al organismo? pues sí, lo sé pero me hace feliz ¿qué otras cosas te hacen estar enojada? ¿qué me hace estar enojada? ¡ay, el racismo! conozco, tengo un familiar que ve a alguien que es moreno y como que no le gusta y así entonces eso me hace enojar mucho por ejemplo, ¿a ti qué te pone de malas o te hace enojar? ¿qué me hace? ¿qué me pone de malas? que corten árboles pues gente fumando a veces quizá no se los digo, pero un poco de malestar saber que pasaron nueve meses de embarazo después crecen y tienen tantos años y luego fuman entonces sí, rayos, me den tanto trabajo de vino está cabrón contaminación, guerras pues no soy muy enojona pero el ver una injusticia también o sea que pues que no sé no sé una persona que se trate de aprovechar de otra la injusticia ¿qué podría ser? o eres muy positivo más que nada siempre soy muy positivo ¿qué emociones vienen con ese positivismo? pues son varias puede ser alegría puede ser voraje también podría ser ¿alguna otra emoción o cosa que quieras compartir? me gusta mucho el optimismo vean el lado positivo de las cosas siempre, amigos sean felices espero les haya sido útil este episodio yo los invito a que se conviertan en miembros de Easy Spanish en Patreon para que sean parte de la comunidad que decidirá el tema del próximo Members Episode of the Month el próximo mes los miembros también reciben por cada uno de nuestros episodios la transcripción en inglés y en español para lectura el vocabulario con los términos más relevantes de el tema de este episodio y también reciben ejercicios de gramática para que puedan seguir estudiando los temas de nuestros episodios toda la información está en el link que se encuentra en la caja de descripción y yo quiero saber ¿qué los hace enojar? ¿qué los pone felices? ¿y qué los pone tristes? cuéntenme en los comentarios y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!